Divina ilusión Que yo porque un sueño fue que no se realizó Sin tu calor mi alma morirá pensando siempre en ti Dulce amor ven a mí Recuerda mi bien Cuando los dos Soñamos siempre para nuestro amor No puedo más Siento que mi alma se desgarra Pues le faltan las caricias y los besos de tu amor Ven dulce bien Dame la ilusión De saber que al fin De mí será No puedo más Siento que mi alma se desgarra Pues le faltan las caricias y los besos de tu amor Ven dulce bien Dame la ilusión De saber que al fin de mí será Solo venir De saber que al fin de mí será